En este vídeo didáctico se presenta una vista general de la fresadora vertical, las partes fundamentales de dicha máquina herramienta, así como la ejecución de un chavetero como ejemplo de trabajo básico de mecanizado por arranque de virul. Podemos observar la fresadora vertical. En este primer plano vemos el potenciómetro y el fusible, así como el piloto descendido. Nos tenemos que fijar en la parte izquierda donde encontramos la seta de seguridad. En la parte superior observamos el motor eléctrico de la fresadora y esta es la seta de seguridad que mencionábamos anteriormente. En este plano vemos una vista lateral de la máquina, una vista del cabecero y una vista lateral del volante de accionamiento. Esta es la parte inferior o bancada y ahora podemos observar el movimiento transversal de la fresadora de forma manual. Observemos que la escala inferior está graduada. Asimismo estamos observando ahora el movimiento transversal. Ahora vamos a colocar el husillo de accionamiento de la mordaza de sujeción de la pieza donde vayamos a realizar el mecanizado. Obsérvese el movimiento de la parte morda. Esta es la fresa de corte, esta es la llave de apriete y realicemos la operación. Introducimos la llave de apriete en el cabezal portaherramientas. Observemos el giro y ahora coloquemos la fresa de corte con cuidado por los filos de corte con nuestras manos en la parte lisa o fija de la herramienta de corte. Hacemos el apriete en el portaherramienta. Vamos a fijarnos en el detalle que vamos a dar tres aprietes para darle un apriete concéntrico a la herramienta de corte por motivos de seguridad y de agarre de la misma a lo que es la fresa vertical. Colocamos lo que es la parte de protección señalamos en el tocho de material donde vamos a ejecutar el arranque de viruta y seguidamente con la carcasa de protección que vimos anteriormente realizamos la operación descrita anteriormente donde apretamos el material en la mordaza. Llevamos el volante hacia el extremo de la pieza que queremos mecanizar de tal forma que quede perpendicularmente a la pieza que queremos trabajar con la fresa de corte. Nacionamos el volante de bajada o de penetración del arranque de viruta con los distintos accionamientos llevamos la pieza al lugar marcado presentamos la fresa en la pieza esta es la ejecución del ajuste fino para ir lentamente embragamos el ajuste fino para ir lentamente realizando las distintas pasadas veamos las escalas graduadas y ahí se puede observar con el ajuste fino como de una forma más lenta podemos realizar la bajada de la herramienta de corte como definíamos anteriormente accionamos la máquina se enciende el piloto descendido accionamos el potenciómetro de la misma y observamos el movimiento de rotación del porta herramienta con la fresa de corte en este momento hemos aplicado la seta de seguridad para observar el paro de la máquina en el caso de emergencia de la misma o que queramos finalizar el trabajo vemos el movimiento de rotación del porta herramienta y la fresa de corte e iniciamos la primera pasada de arranque de viruta para la fabricación del chavetero en punta de veamos que lo vamos a realizar lentamente y somos nosotros con nuestras manos quien comandamos el mecanizado se puede observar lentamente en el proceso de fabricación lo que es el arranque de viruta en el material de esta práctica tenemos que ir lentamente e ir dando distintas pasadas a medida que vamos bajando el cabezal o las fresas de corte así continuaríamos hasta el punto de finalización de la primera pasada del chavetero que vamos a fabricar entre pasada y pasada es recomendable con la máquina parada obviamente el porta herramienta y la herramienta de corte hacer una limpieza de lo que es el chavetero para desplazar lo que es la viruta recordar en estas operaciones de mecanizado que es fundamental el adiestramiento y la formación en la máquina también y los equipos de protección individual así como la formación necesaria en el manejo de la misma de evitar importancia a la hora de enfrentarnos a un mecanizado manual por arranque de viruta como el que estamos viendo en este vídeo didáctico ahora aclarizamos el movimiento hacia atrás y podemos ir observando lo que es la fabricación del chavetero en punta D esta es la primera pasada observe ese que el movimiento de rotación la viruta se va desplazando obviamente por el movimiento de rotación de la fresa hacia los lados de lo que es el chavetero obviamente a continuación que veríamos veríamos una segunda pasada es decir bajaríamos la fresa pararíamos la máquina bajaríamos la fresa de corte no se puede hacer sin parar la máquina también bajaríamos la fresa de corte en el ajuste fino que vimos anteriormente y le daríamos más penetración al arranque de viruta así hasta llegar al valor que nos requiere esta práctica ahora se ha parado la máquina en el ajuste fino como comentábamos anteriormente bajamos un poco más fíjense en la parte derecha de la imagen podríamos observar siempre en la operación de mecanizado lo que es la protección transparente de la máquina para la protección del arranque de viruta si se fija a la derecha y continuamos la misma operación descrita anteriormente así sucesivamente hasta dar por finalizada la práctica estamos en el inicio para describir otra vez el proceso de mecanizado y vamos desplazando lentamente y longitudinalmente a través de la pieza metálica lo que es el arranque de virus obviamente la penetración que le estamos dando a la herramienta de corte lo que es el material de trabajo tiene que estar previamente calculada porque si no esto nos puede dañar el material y así mismo nos puede dañar la herramienta de corte con todos los riesgos y toda la seguridad que lleva intrínseco este mecanizado ahí lentamente tendríamos que tener marcado el final del chavetero incluso nosotros en nuestra propia máquina como es un mecanizado manual que estamos realizando notaremos cuando estamos llegando al tope aunque nosotros recomendamos que el tope debe estar marcado en la práctica en cuestión incluso el ruido de la máquina en la ejecución del arranque de viruta es un indicador del mecanizado que estamos realizando como comentamos en las imágenes anteriores una vez llegado al tope es decir hasta la longitud extrema donde estamos fabricando el chavetero volvemos a ir hacia detrás y en ese movimiento hacia detrás para volver a dar la penetración y volver a fabricar una nueva pasada en el chavetero realizaremos una limpieza de lo que es la viruta desprendida en este mecanismo hemos limpiado la viruta con la máquina parada y volvemos a realizar el ajuste fino que comentábamos anteriormente bajamos el porta herramientas y volvemos a dar la siguiente pasada importante en la viruta nunca limpiar la viruta con la máquina en marcha siempre siempre la viruta en el caso de limpieza se ha de realizar cuando la máquina esté parada y la herramienta alejada de la zona donde tengamos donde se haya formado la viruta en el mecanizado obviamente y volvemos a ir hacia detrás como habíamos descrito en las anteriores pasadas por último como conclusiones principales de este vídeo resaltamos la siguiente en un primer momento se han identificado las partes fundamentales de la máquina herramienta fresadora vertical a continuación se hace hincapié en recordar el necesario conocimiento de la máquina herramienta descrita así como las medidas de seguridad requeridas finalmente se ha descrito el caso particular de la fabricación de un chavetero como ejemplo de ejecución de un trabajo fundamental del mecanizado por arranque de viruta en la máquina herramienta descrita del mecanizado lector lo 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 Gracias por ver el video.